Saludo al diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba del bloque Producción y Trabajo, presidente del bloque Producción y Trabajo, diputado Adrián Tejada, le saluda. Estamos en el programa 100 por Hora. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, diputado. Bueno, se conoció esta iniciativa tratada en la Cámara de Diputados en la sesión que tiene que ver con penalizaciones, situaciones, si se quiere, o algunas medidas para deudores de cuota alimentaria. Siempre hubo intenciones de reglamentar y de legislar sobre este tema. Cuéntenos en este caso a qué nos estamos refiriendo. Sí, sí. Lo que sucedió fue que ayer ingresó y tomó Estado parlamentario un proyecto de ley que fue derivado a comisiones para su estudio y tratamiento, que lo que hace en concreto es prohibir el ingreso a casinos, salas de juego, bingos, casas de apuestas y otros juegos de azar en toda la provincia a deudores alimentarios que sean incumplidores de los deberes de asistencia familiar que tienen que estar incluidos en los registros especiales que llevan a tal efecto el Poder Judicial de la provincia. La intención es que quienes son alimentantes cumplan con su deber, su obligación de abastecer con todo lo que tiene que ver con elementos para no solamente comidas, sino también para educación, para salud, para vivienda, esparcimiento, vestimenta y demás, de quienes tienen ese derecho que son normalmente los hijos. Y que muchas veces lo que está ocurriendo nos ha pasado en la profesión que yo ejercí hasta diciembre del año pasado, pero que muchos colegas que ejercen me lo comentan, que muchas veces van las mamás normalmente al estudio y comentan su desesperación por cuanto el papá no cumple con la obligación alimentaria y que según ellas literalmente se está jugando la plata en el casino. Entonces la intención es por un lado compeler a que cumplan con el pago de la cuota, por cuanto al menos que no vayan y la pierdan directamente en el casino, por cuanto sabemos que normalmente quien va a jugar pocas veces gana y la grandísima mayoría de las veces pierde, pero además por cuanto también se sabe que quienes juegan suelen tener demasiada inclinación a hacerlo, muchas veces llegando a ser un vicio que es difícil de autolimitar y por lo tanto esto también ayudaría un poco a que esas personas dejen de hacerlo teniendo aunque sea esta prohibición. Bien, y en la reglamentación, ¿qué puede llegar a establecerse? La manera de implementar, digo, esta medida, un registro con el cual cuenten esas salas o ese registro, que ellos tengan acceso a ese registro y las personas sean identificadas, ¿cómo sería? ¿No hay ahí un choque con la actividad propiamente dicha de las salas? No, no, y te digo por qué. La realidad es que actualmente existe ese registro, es un registro que lleva el Poder Judicial de la provincia y que se actualiza mensualmente y que además hay una ley especial que establece la ley 648E, que es del año 2014, la tengo ahora acá a mano, la quería tener a mano para la nota, que es la que crea ese registro de dobles alimentarios morosos y que está en el ámbito de la Corte de Justicia y que ante determinadas situaciones se debe exhibir. En el caso concreto, además, como antecedente, lo que quería comentarles es que ya, por ejemplo, los casinos, bingos, salas de juego de San Juan, tienen la obligación de pedir, por ejemplo, a menores de edad, que muchas veces uno no sabe si está en presencia de un mayor o menor de edad, por cuanto a un mayor o menor de edad, tiene aspecto de una persona más grande, pero tienen la obligación de pedir el documento de identidad a menores de edad y también a personas que se auto excluyen de la posibilidad de jugar algunas personas, ya sea en forma voluntaria, porque saben que tienen ese problema de salud, de la ludopatía, o porque un juez dispone que no se les permite el ingreso por algún tipo de medida que toma un juez. En esos casos está obligado también el casino, a través de las personas que controlan el ingreso, a pedir documentación y a determinar la identidad de la persona que está pretendiendo ingresar. Con lo cual, esto sería algo prácticamente igual. Habría que ver de qué manera lo implementan. Entiendo que hay casinos de la provincia de Córdoba en donde se controla a través de un lector, digamos, toma el documento de identidad, o la persona pasa el documento de identidad por un lector y directamente ahí, si estuviera incluido en el registro, surgiría esta información y se le impediría a esta persona ingresar. Claro, pero bueno, cambiaría un poco la manera de acceso a las salas, también esta ley. A eso me refería concretamente, y ahí usted me lo está diciendo también. La realidad es que, insisto, no sé a qué te referís con que cambiaría la forma. Claro, porque yo como persona, diputado, yo como persona común, como lo veo todos los días que pasa, a media cuadra de la plaza, salgo, pido permiso en donde trabajo y me meto en la sala de juegos. Y ahí yo me meto y nadie me pide nada. Yo he entrado y he salido y no sé si me entiende. No, perfecto. Deberían verificar. No obstante, viste que siempre hay una persona o dos personas en el ingreso. Hay seguridad, sí, sí, sí. Bueno, si prospera este proyecto y si es sancionado como ley, en las salas de juegos van a tener que constatar la identidad de quien pretende ingresar. Perfecto, sí, señor. Eso es lo que le comentaba. Tiene razón, ahí está. Pero bueno, resta la aprobación, el tratamiento y la implementación con una reglamentación, por supuesto, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Pero yo creo que al menos ha sido bien recibido el proyecto y espero que se convierta en ley y espero fundamentalmente, espero que sirva para que quienes tienen que dar esa protección a sus seres queridos o supuestamente seres queridos lo hagan. Porque es una obligación y porque muchas personas, sobre todo chicos, están siendo muy desprotegidos y abandonados por quien tiene el deber de cuidarlos y de abastecerlos de todo lo necesario para que tengan una bebida normal. Seguro. A partir del registro que ya existe, que usted bien nos estaba explicando, ¿hay otro tipo de restricciones que se conozcan para deudores de cuota alimentaria? Sí, en esta misma ley que te comentaba hace unos minutos, está, por ejemplo, la posibilidad de impedir que puedan sacar la licencia de conducir, por ejemplo, o renovarla. También está en caso de que pidan algún crédito con la caja de acción social, la caja de acción social debe solicitarles entre la documentación un certificado de este registro y en la medida que figuran como deudores morosos las personas que les tienen que entregar ese crédito, el dinero correspondiente a ese crédito, tienen que hacer retención de lo que estén adeudando y depositarlo a la orden del juez. En el caso de que ingresen también al sector público a trabajar de alguna manera es igual, es decir, si se verifica a través de ese certificado que tienen que presentar del registro de deudores alimentarios morosos, también la autoridad que corresponda como empleadora tiene que retener el importe que adeudan y depositarlo. Es decir, hay una serie de medidas que dispone esta ley y hay otras que por ahí los jueces de manera pretoriana se les suele decir, es decir, por una creación directamente del juez también han colocado algún otro tipo de prohibiciones, restricciones o sanciones, por ejemplo, en algunos casos se ha llegado a impedir hasta un viaje al exterior de un deudor alimentario moroso. Es decir, muchas veces los jueces recurren a la imaginación o a lo que se conoce como la sana crítica racional, es decir, a cuestiones que son lógicas pero que de alguna manera apuntan a eso, apuntan a empujar a que el deudor alimentario empiece a cumplir. Y me parece que está bien. Perfecto. Diputado, como siempre, muy agradecido el contacto y será hasta cualquier momento.